La inspiración Con cariño a la gente del dragón de oro y todo bocas del toro Cuando te miro me inspiro, suspiro y oxigenas toda mi vida Toma mi mano, camina conmigo para adorarte el resto de mis días No tengo la culpa, te asustas, disculpa, es que no sabes cuánto me gusta Sé que te agrado, lo veo en tu sonrisa, sé que también por mí suspiras Toma mi mano y vamos por el mundo, al cielo infinito iremos a viajar Toma mi cara al lado de una estrella, que su brillo tenga que envidiar Eres tú mi gran realidad, nena que nunca quiero escapar Eres tú mi punto final, la mujer que siempre voy a amar Atrévete, no tengas miedo, no renuncies, ven a mi lado Sabes bien cuánto te amo, sin ti no podría vivir Atrévete, no tengas miedo, no renuncies, ven a mi lado Sabes bien cuánto te amo, sin ti no podría vivir Sin ti no podría vivir ¿Cómo no quererte muchachita cariñosa? Si tu tierna sonrisa me enamora el alma Detengo entre mi brazo, siento tocar el cielo Pensar en perderte, me tristeza el alma Oye, Arquímede, Arquímede Batista Ven, toma el riesgo, inténtalo conmigo Seré tu hombre, tu amante, tu amigo Ven, amor mío, no me dejes de amar Sueña de mi vida, mi punto final Oye, Leni Santa María Gringa, gringa Oye, Oscar Hernández Con ustedes viajamos reloj Oye, Oscar Hernández Con ustedes viajamos reloj